¿Y qué tipo de música, qué canciones había? La música... ¿El Sauce y la Palma o qué era? Eran cumbias, el Sauce y la Palma, cumbias, un que otro bolerito, así como sentencia, como canciones de la época. Tengo entendido que durante mucho tiempo las bandas no acostumbran a tener vocalista, que era solamente música instrumental. Sí, música instrumental. ¿Usted no tenía vocalista? No teníamos vocalista y el tiempo que duré en esa banda, porque estuve como dos años, algo así, o tres, se desintegró por pleito con los hermanos. Era hermano Ortega y por celos, no sé qué, se desintegró la agrupación y pues yo me fui a Mazatlán. Sí, me fui a Mazatlán, de eso te estoy hablando en 1969. ¿Y entonces ya usted iba con la idea de hacer una banda o de tocar una banda por allá o cómo es la idea? Yo iba con la idea de que me llamara cualquier banda, que me contratara cualquier banda, porque no era tiempo todavía de que yo me responsabilizara de organizar una banda, porque hay que ir caminando poco a poquito. ¿Y con cuál banda fue con la que...? Yo caí con la banda de Limón. Ok. Sí, donde eran fundadores del Limón de los Peraza, del pueblo de Limón, que está por ahí cerca de Mazatlán. Se llama el Limón de los Peraza. Ok. Entonces, pues muy atentos. Ellos me escucharon porque yo empecé a tocar así en otras banditas del Mazatlán, pero no de compromiso, sino que me invitaban para una que otra. Hueso ahí más. Sí, un huesito, sí. Y ya llegué por ahí y luego me invitaron porque les faltaba un instrumento, un clarinete. Y no, pues ahí fue cuando inicié lo que es de Limón. Sí, ya más un poquito tiempo más, ya me dieron la confianza de que yo fuera... El director de la banda. El director, el que manejara los compromisos y eso. Y pues ya después, yo tenía la inquietud de llevar la banda más arriba, más arriba, como ya me dieron entrada para que yo manejara la... Ya existía, sí, obviamente, pero ¿qué significaba la banda del recodo, Don Cruz Lizárraga? Entonces, ¿usted lo conoció? ¿Se conocían? ¿Nunca se conocieron? Sí, claro que sí. Claro que sí. Don Cruz Lizárraga lo conocí muy bien. De hecho, pues él siempre que saludaba, me daba la mano así muy... Pero apretaba, ¿eh? Yo me acuerdo que traía un anillo de así como con mi nombre arriba, así como mesita. Pero en el apretón que me dio de mano, me cortó, me dobló el dedo así muy fuerte, me dobló el dedo así, y donde me agarró acá, me cortó poquito, y donde me agarró el otro dedo también, porque la esquinita de la mesita era filosa. Esa es anécdota que no... Sí, Don Cruz Lizárraga siempre que saludaba, apretaba mucho la mano. Yo... Y lo conocí muy bien. Dejía saludarlo en algunas ocasiones. Este... Pero... Interesante entonces... Pero era mucho mayor que usted. Lo conocí, claro que sí. Lo conocí muy bien. Era muy... Tenía un bonito trato con la gente. ¿Cómo no? Sí, entonces... Yo nunca trabajé con ellos. Me invitaban así, porque llegaba yo a los bailes, y se iba uno de los músicos ahí, y me decía, ¡Ey, vente para que agarren el cadinete! Y así, nada más. Como de un palomazo. Sí, pero nunca fui músico. Me hubiera gustado. ¿Sí? Porque todo mundo, como es la banda que fue... Inició y fue empujando terreno, pues todos queríamos andar en la banda El Recodo. Pero pues no se llegó la oportunidad, y pues tratamos de hacer las cosas por otro lado, ¿no? Bueno, pues la verdad que qué bueno, porque pues con el paso del tiempo, la agrupación que usted encabeza, pues le dio un giro a la música de banda, con muchas cosas que ahí iremos platicando. ¡Gracias! ¡Gracias!